Bueno, yo creo que mucho dependía también de la avidez, de algo que ya desgraciadamente hemos perdido, que es la función de las humanidades con las ciencias, que en ese entonces no solamente era un lustre, sino era algo necesario. El Estudias Humanitatis tenía también, además del latín, de la historia, de los modelos literarios que había, había esta formación científica y había esta hermandad entre las humanidades y las ciencias, que esto lo vemos en los mejores espíritus de la época, tanto en el 17 como en el 18, con Alzate, con los diaristas, por ejemplo, no estáviles. Entonces yo creo que esta fusión de ciencias y estudios humanísticos, o de ciencia y creación, además, acuérdate que había todo esto que dice Trabu, es el gran demiurgo, ¿no? Esta concepción del macro y del microcosmos, en donde todo era parte de un gran universo general que irradiaba hacia el microcosmos, que es el hombre. Es una concepción compleja, pero creo que, como dice Elías, es finalmente esta filosofía hermética, ¿no? No es la ciencia en el sentido absolutamente comprobable, sino es esta ciencia que tiene que ver desde Hermes Trinegístico, ¿no? Entonces yo creo que es complejo y que hay unos gran puntos comunicantes entre las ciencias. La misma avidez, ¿no? La misma concepción, por ejemplo, el cuadrillo, ¿no? Que importaba tanto que ese mundo, este, yo, ¿no? Que eran aritmética, este, eh, 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 geometría, música y, este, eh, eh, astronomía. Ahí está cifrado el mundo. Bueno, yo creo que desde luego el, el sueño, estamos todos pensando en el sueño, ¿no? Este, ¿por qué? Bueno, pues porque además el sueño es grandísima poesía, ¿no? Luzo Juana logra esta transmutación extraordinaria de poner el conocimiento en la lindísima poesía con el mundo de metáforas, con el mundo absolutamente literario. Entonces yo creo que estaría en sueño los escritos de secuencia, luego los escritos del siglo XVIII también, que son tan importantes, toda esta curiosidad científica que hay. Esto que tiene, por ejemplo, al sate, no, de, de ser tan contemporáneo. Él les da consejos a científicos franceses sobre la alimentación, que uno se queda con el ojo cuadrado, ¿no? Yo creo que esto, yo creo que muchos de los grandes autores está presente este vínculo entre las ciencias y el arte literario, no, ¿no? Ahora tenemos que ver los distintos géneros, ¿no? Alzate que hace diarios, ensayos, ¿no? Publicaciones, Castorena lo mismo, Sor Juana que hace poesía y prosa de primera, ¿no? Següenza que hace un poco géneros híbridos, ¿no? Que siempre, por ejemplo, en los infortunios, que es una relación y que pone todo un mundo científico, ¿no? Y tiene muchos, como, como, el que era cosmógrafo consentido del conde de Galve. Yo creo que sí hay muchos, muchos puntos. Y, 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 y te digo, yo creo que esto se debe, pienso, a este gran vínculo. No había esta separación que nos ha hecho tanto daño, ¿verdad?, entre ciencias y humanidades. Ciencias y humanidades, ¿no? Claro, Botturin y, este, ¿cómo se llama? Gemelli Carrer y todo lo que aprendieron, ¿no? Entonces, este, o lo que pasa es que volvemos al problema. Europa es el centro y así se ha creído. Lo demás del mundo es la perifera. Y, mientras no se salgan esas cosas, entonces, pues ahí tenemos todas las otras ciudades que está pasando entre otras cosas, una incomprensión finalmente del mundo que no es Europa, que no es el mundo imperialista de alguna manera o de otra, en cultura, en letras, en lo que quieras. Le agradecemos mucho a la doctora Dolores Bravo que nos haya concedido esta entrevista tan esclarecedora como casi todas las cosas que ella dice y bueno, esperemos que sea de su agrado y que hayan aprendido mucho y que sobre todo haya servido como aliciente para que se acerquen a la literatura nuevo hispana que es un mundo interesantísimo, inmenso y fascinante, ¿no? A lo que vale la pena acercarse. Les agradezco a ustedes y siempre que me inviten creo que esta es una de las grandes realizaciones que tenemos nosotros y estar cerca de ustedes así que, bueno, ahí estoy. Ay, perfecto, muchísimas gracias.